Buie Elementary. Bienvenidos a Kindergarten. Miss Holly Usury es la directora de la escuela de Buie Elementary. Estas son otras personas importantes que necesita conocer. Estas son nuestras maestras de Kindergarten. Nosotros enseñamos a todos los niños, no importa su descapacidad. Este es un ejemplo del horario que vamos a usar. Así es como usan los niños el uniforme. Cuando usted deje a sus hijos en la mañana, por favor déjelos en la entrada donde juegan los niños. Usted puede empezar a dejar a sus niños a las 7 de la mañana, pero la campana suena a las 7.45. Todos los niños reciben almuerzo gratis. Así, estas son unas fotos donde están los niños comiendo su desayuno. Todos los niños reciben almuerzo gratis. Así se verán cómo comen los niños. Estas son otras actividades que haremos en Kindergarten. Y más. Este es donde los niños jugarán el recreo. Los niños que llevan en autobús y daycare serían recogidos y dejados atrás de la escuela. Nosotros salimos a las 3.15 y donde ustedes los dejaron en la mañana es donde los recogen en la tarde. Por favor, regístrese en esta página para ver si usted está cerca de Bowie. Cuando usted se haya registrado en esa página, por favor contacte a la secretaria para poder tener una junta para traer los documentos que necesita. Aquí están unas cosas que va a necesitar mientras usted, cuando usted haya registrado a su hijo en la página. Estas son las vacunas que requiere, que la escuela necesita que su hijo tenga. Por el momento, estamos siguiendo las CDC guidelines por lo de COVID-19. Gracias por venir a nuestra escuela. Si necesita más información, por favor, mándale un mensaje a hussery at cisd.org. Muchas gracias.